y bienvenidos todos al seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Mayor de Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer y el honor de contar con el profesor Franco Basso, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien nos va a presentar su investigación relacionada con Coalition Formation in Collaborative, Production and Transportation with Competing Firms. Así que adelante Franco, todo tuyo. Muchas gracias. Vamos a buscar la presentación. Puedo compartir, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Se ve ahí la presentación? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Ya, excelente. Bueno, muchas gracias. Quería comenzar. La colocé como pantalla completa para que se vea. Déjame hacer eso. Ya, ahí creo que se ve mejor. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quería comenzar agradeciendo a la Universidad Católica y en especial a Alejandro por hacerme esta invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes de manera virtual este trabajo, que es un trabajo que hace parte de mi tesis de doctorado, que terminé el año 2018, que terminé el año 2018, y es un artículo que finalmente fue publicado en la revista EJOR, European Journal of Operational Research, el año 2021, salió finalmente publicado, y que en mi caso ha permitido no solamente publicar este artículo, sino también generar toda una línea de investigación en un área que en Chile, por lo menos hasta antes que nosotros la comenzáramos a estudiar ahí con Andrés Baitram, que es uno de los colaboradores, con Michael Ronquist de la Universidad Laval en Canadá y con Leo Basso de la Chile, eran unas temáticas que no eran tan estudiadas. Entonces el título de mi presentación, como bien dijo Alejandro, es la formación de coaliciones en la logística colaborativa, particularmente en los procesos productivos y de transporte, pero con una diferencia en términos de la literatura previa, que es asumir algo que debiese ser obvio, pero que, como vamos a ver, no estaba del todo bien claro, y es que las firmas que colaboran a un nivel horizontal son competidoras. Entonces este es un trabajo en conjunto con la Universidad de Chile, la Universidad Laval, y por supuesto la Universidad Católica de Valparaíso, donde yo estoy actualmente. Entonces para comentarles un poco, y a modo de introducción, este trabajo va a versar con respecto a la colaboración horizontal. Y la colaboración horizontal en este contexto se define como cooperación o tareas que se realizan de manera conjunta entre entidades que están al mismo nivel de la cadena de suministro. Entonces, por lo tanto, a diferencia de lo que es la colaboración vertical, o también llamado en la literatura simplemente como el Supply Chain Management, nosotros tenemos una colaboración entre empresas que son potencialmente y muchas veces competidores. De hecho, esta área de Horizontal Collaboration y Logistics muchas veces, en otros contextos, se llama Co-Opetition, es decir, colaboración y competencia al mismo tiempo. Y este tipo de colaboración horizontal ha tenido muchas aplicaciones históricas en distintos rubros, y principalmente donde ha tenido probablemente mayor éxito y mayor trayectoria en la industria de las aerolíneas. En la industria de las aerolíneas y los temas aeronáuticos, se tiene mucho tiempo, en el cual, por ejemplo, se realizan códigos compartidos. Muchas veces ocurría que, por ejemplo, uno compraba un ticket de LATAM, y se iba en un avión, por ejemplo, de Iberia. Y lo que ocurría ahí, justamente, era una especie de colaboración horizontal, en el sentido de que cuando había, por ejemplo, overbooking en uno de los vuelos, había dos vuelos que salían al mismo tiempo y podrían hacer estos traspasos de pasajeros. En esa misma industria también hay harta colaboración horizontal en los arriendos de cierta infraestructura aeroportuaria, que es muy cara también. En los temas de transporte marítimo, también hay, hace mucho tiempo, estrategias de colaboración horizontal. En los puertos, donde se comparten, pasa algo parecido que con los aeropuertos, se comparten, digamos, ciertos costos que pueden ser excesivos para una única compañía, o se avanza también en modelos colaborativos en términos de contenidos. Sin embargo, en el área de transporte terrestre, la colaboración horizontal es bastante más escasa. Y a pesar de que el transporte terrestre y la logística terrestre tiene impactos tremendos en términos de costo, por ejemplo, la logística de última milla, esta área de colaboración horizontal a un nivel de logística terrestre, de transporte de carga terrestre, incluso de logística de última milla, quizás es un poco más novedoso, tanto en la teoría como en la práctica. Y obviamente ha ido ganando mucho terreno en comparación a lo que nosotros hemos podido ver en otras áreas. Entonces, acá les voy a comentar un ejemplo de colaboración horizontal que está tomado de un artículo de Fritz et al del año 2010, en los cuales ellos hicieron un levantamiento con una aplicación que finalmente se hizo todo el estudio, fue muy interesante en términos de la investigación, funcionó un tiempo, pero lamentablemente no pudo perdurar más allá de algunos años. Y acá, no sé si ustedes ven mi mouse, eso me ayudaría a saber si ven mi mouse para ver si puedo no aplicar. Sí, correcto. Ya. Entonces, acá vamos a mostrar un ejemplo de colaboración horizontal entre dos empresas forestales. Entonces, tenemos la empresa forestal roja y tenemos la empresa forestal azul. Y parte de los procesos operacionales que tienen que realizar las empresas forestales es trasladar madera desde los bosques hasta los aserraderos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la empresa roja tiene todos estos, donde se terminan estas rectas que están acá, bosques, ¿cierto? La empresa posee esos bosques, los compró y tiene que hacer un traslado en un cierto periodo de tiempo hacia los aserraderos. Obviamente, esto está simplificado y las empresas pueden tener muchísimos aserradores, muchísimos bosques, pero para ejemplificar estamos considerando entonces dos empresas que tienen cada una dos aserraderos. Entonces, lo que tienen que resolver las empresas por separado es esencialmente un problema de transporte de Hitchcock, en el cual tienen que decidir qué cantidad mueven de cada bosque a cada aserradero. Y eso, obviamente, por ejemplo, si no hay capacidad, la decisión es trivial, consiste en mover al más cercano, pero si hay capacidad, entonces ya no es tan obvio y hay que resolver, digamos, ciertos costos extras que podrían suscitarse. Entonces, supongamos por un instante, eso es lo que estábamos hablando al lado de la izquierda, esos son los costos que vendrían siendo la suma de los largos de la recta, serían los costos que podrían observar cada una de las empresas por separado. Pero si pensamos por un momento que hay una colaboración horizontal en este proceso, es decir, podemos suponer que las empresas, en realidad estas dos empresas, por un minuto, asumimos que en realidad que son una única empresa, que en vez de tener dos aserradores cada uno, tiene cuatro y obviamente muchos bosques, entonces lo que ocurre acá es que al resolver el nuevo problema de optimización de Hitchcock, vamos a tener una solución que es mejor y dependiendo de cómo está espacialmente ubicado esto, puede ser muchísimo mejor como en este caso que está acá. Entonces, bueno, tenemos esta solución y vemos al tiro algunos problemas prácticos, digamos. vamos a tener algunas zonas que van a estar siendo servidas o algunos aserradores que van a estar trabajando madera de bosques de otra empresa. Entonces, aquí claramente va a haber ciertas compensaciones porque, por ejemplo, puede haber una empresa que tenga un costo asociado, que le toque un costo que puede ser demasiado grande, incluso más grande que lo que tenía por separado. Eso puede ocurrir. Entonces, parte de los problemas típicos que se suscitan en la colaboración horizontal son dos problemas clásicos. El primero consiste en decidir, bueno, qué coaliciones se van a formar, es decir, qué empresas van a trabajar con qué empresas. Y el segundo tiene que ver con el problema de cost allocation o de benefit allocation, de decir, mira, supongamos entonces que tenemos esta colaboración y luego se generan beneficios o costos de esta colaboración. Bueno, ¿cómo nos repartimos esos beneficios? Una manera que yo siempre ocupo para entender este concepto de cost allocation es la idea del Uber. Supongamos nosotros entonces que somos tres personas que fuimos a una fiesta. Fui yo, Alejandro y Sergio Maturana a una fiesta de una vendita. Y nos queremos devolver a nuestras respectivas casas. Entonces, hay varias opciones. La primera opción es que Alejandro, Sergio Maturana y yo tomemos taxis distintos o Uber distintos. En ese caso vamos a tener que pagar la tarifa completa que nos lleve hasta nuestra casa desde nuestro lugar de origen. Sin embargo, uno podría decir oye, quizás nos conviene compartir el Uber. Entonces, en ese sentido podríamos los tres subirnos a un mismo Uber y resolver, por ejemplo, algún problema de ruteo de vehículo, ¿cierto? Y decir, ya este vehículo va a hacer estas paradas que supongamos que es de modo de minimizar la cuenta total porque obviamente hay una manera de resolver este problema tipo vendedor viajero de modo de que sea lo más barato la cuenta. eso seguramente y como podrán ustedes darse cuenta va a salir más barato que si es que cada uno pagara un taxi. Y después la pregunta es, bueno, ¿cuánto ¿cuánto le vamos a cobrar a cada uno? A Alejandro, a Sergio y a mí. Claro, lo primero que uno va a pedir es, mira, fíjate que yo quiero que por lo menos la que me cobren a mí sea más barato de lo que pagaría yo si es que me fuera en UberSol. Si no, obviamente no me voy con Alejandro y con Sergio me voy yo solo y gano. Esa es la primera condición. Eso es lo que en teoría de juego se llama estabilidad individual. Pero uno no solamente va a querer eso porque supongamos que todos tenemos estabilidad individual que estamos viendo. Pero supongamos que hay una combinación por ejemplo que me vaya Alejandro y yo en un taxi que permite que Alejandro y yo tengamos menores costos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Vamos a dejar a Sergio Maturana solo en su Uber y nos vamos a ir Alejandro y yo en otro de los Uber y por lo tanto la coalición no va a ser esta. Por lo tanto, los conceptos de estabilidad, los conceptos de repartirse costos, los conceptos de determinar qué coaliciones se forman son muy típicas en estos problemas de logística colaborativa y por lo tanto las herramientas que se utilizan para modelar y resolver estos problemas están muchas veces relacionados a investigación operativa por una parte y teoría de juego por otra que es lo que en parte vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que dice la literatura? Nosotros tenemos unos artículos de que los casos reales son bastante extraños en logística colaborativa a nivel terreno y tenemos algunos artículos que han intentado abordar esa especie de paradoja porque por una parte hay una amplia literatura que ha mostrado que esta colaboración horizontal es deseable y hay mucha teoría diciendo que es deseable sin embargo la aplicabilidad en términos concretos ha sido más bien escasa. Tenemos un artículo del año 2019 en el cual tratamos de enumerar a través de una revisión de la literatura los aspectos prácticos que dificultan la implementación de una logística colaborativa y tenemos otro artículo que desliza que una de las posibilidades que podría explicar esta dificultad de la colaboración es la dificultad de calcular estos costos justamente. Es decir, bueno, en el caso del Uber es más o menos simple uno puede decir mira, es fácil estimar más o menos cuánto me va a salir el Uber pero si ese costo se tiene que por ejemplo calcular para un problema de scheduling que es lo que planteamos en este problema que aparece ahí con dos de jurística bueno, puede que no sea tan fácil y eso puede impactar quizás en la colaboración. Hasta cuando habíamos desarrollado este trabajo los modelos que ocupaban modelos de investigación de operaciones para estudiar la colaboración horizontal en términos generales a pesar de que se supone de que es horizontal y que por lo tanto hay competencia la verdad es que no la habían incluido en el modelo y eso hace que por ejemplo volviendo al problema de transporte Hitchcock que era en la slide anterior se trataba simplemente de mover cosas es decir yo tenía un origen un destino y tenía que mover cosas tenía fija por lo tanto la cantidad de origen tenía fijo la cantidad de destino y eso hacía que en realidad no había competencia era un problema netamente operacional y ahí tenemos una serie de artículos en las cuales han planteado estos modelos de transporte colaborativo sin competencia el tema es que si no hay competencia siempre digamos estos modelos van a permitir mejorar los costos y por lo tanto se va a tratar de resolver un problema de cost allocation que era como el que yo mencionaba hay un artículo bien bueno que también en relación de la literatura de Mario Guajardo y Mikael Ronquist dos profesores que también han sido coautores míos del año 2016 donde revisan todos los métodos de alocación de costos que hay en logística colaborativa y es un buen referente para empezar a meterse en estos temas entonces bueno ¿qué es lo que proponemos en esta investigación? proponemos un modelo colaborativo pero con la diferencia que una vez que se firman estos convenios de colaboración entre potenciales empresas las coaliciones no las firmen sino que las coaliciones compiten entre ellas en cantidades en distintos mercados siguiendo un modelo a la curno donde vamos a asumir por simplicidad funciones de demandas lineales entonces con esto a diferencia de la literatura previa por lo menos en estos problemas de horizontal collaboration con este tipo de settings la formación de coaliciones nos lleva a que cuando yo formo una coalición por ejemplo en el caso anterior una coalición de Alejandro conmigo eso la formación de esa coalición va a afectar al resto que no está en la coalición y eso por ejemplo no ocurre en el ejemplo del Uber en el ejemplo del Uber el precio que paga Sergio Maturana por irse desde su origen a su destino es independiente de si es que Alejandro y yo nos vamos juntos o separados ¿cierto? él lo que pague Sergio por su taxi va a ser independiente de si Alejandro y yo nos estamos yendo en un taxi o nos estamos yendo en taxi separados ¿cierto? entonces ahí no hay competencia y estamos en un setting quizás más parecido a lo que había hecho normalmente en la literatura pero si a esto le ponemos competencia y de que las coaliciones compiten en mercados y esta competencia genera un output en términos de precios por ejemplo en términos de cuáles las cantidades que van a proponer cada una de las coaliciones entonces el beneficio de cada coalición va a depender si es que el resto está o no está junto como en términos intuitivos a una coalición digamos le interesaría probablemente que la otra coalición digamos no esté tan tan separada ¿cierto? de modo de poder generar ciertas economías de mercado y ejercer de modo que los precios puedan subir entonces cuando se forma una coalición esta formación de esta coalición va a tener un impacto en el resto de las potenciales coaliciones y eso es algo diferente de lo que se ha hecho lo que se había hecho en la literatura hasta este momento entonces veamos un poco el setting del modelo que estamos planteando hay una pregunta porque lo que tú hablas está muy cerca de una colusión también es muy buena la pregunta y vamos a tratar de de responderla en parte en esta investigación y vamos a ver un poco de cómo eventualmente estas colaboraciones podrían quizás resolver esos temas entonces suponemos entonces que tenemos una un setting de esta forma tenemos K firmas cada una de ellas tiene un set de plantas que produce un mismo producto y este producto tiene que por lo tanto decidir cuánto producir en cada una de estas plantas y una vez que deciden estos niveles de producción resolver el problema de cómo transportarlo a los eventuales mercados y en esos mercados se compite a la CURNO y con esa competencia a la CURNO se pueden generar por lo tanto cantidades de equilibrio y precios de equilibrio que te va a llevar a la vuelta para tener utilidades de equilibrio en un modelo tipo equilibrio de NACH ese es un poco cómo se va a calcular la utilidad de las distintas soluciones entonces un poco de nomenclatura vamos a tener un set P cursiva grande de todas las particiones posibles sobre este conjunto K que corresponde al conjunto de las firmas entonces por ejemplo si tenemos la 1,2,3 o sea tenemos tres players en el caso que comentamos anteriormente entonces vamos a tener todas las posibilidades de las particiones en el cual bueno las dos extremas son todos juntos o todos separados pero hay cosas intermedias por ejemplo que esté solo el 1 y el 2 3 juntos y así con todas las combinaciones el tema con esto es que este número de particiones con respecto a un conjunto es lo que se llama los números de Bell y crecen muy rápido por lo tanto a medida que yo voy agregando más firmas las técnicas que se basan en numeración o en otras cosas comienzan rápidamente a tener un problema en términos de la aplicabilidad entonces supongamos que tenemos una coalición S en una cierta partición entonces tenemos P todas las particiones P sub L correspondería a una de las particiones posibles dentro de estas particiones vamos a tener coalición ¿cierto? y obviamente la unión de todas las coaliciones en una partición te tiene que dar K y la intersección de esas coaliciones tiene que ser vacío porque estamos asumiendo que es una partición vamos a definir la utilidad de equilibrio con S pi estrella que a diferencia de lo anterior no depende solamente de S que era lo que yo les comentaba antes de que tenemos esta idea de que la utilidad no solamente depende de lo que haga yo como coalición sino también depende de lo que haga el resto y ese lo que haga el resto lo podemos ver con el P sub L porque el P sub L es la partición por lo tanto te indica cómo está organizado el resto entonces tenemos este pi sub S coma PL que es cuál es el costo de la perdón la utilidad de equilibrio de de esta coalición de esta coalición S asumiendo que se formó la partición P sub V entonces más adelante lo que tenemos que definir es una metodología que nos permita calcular ese pi estrella y vamos a asumir entonces que cada mercado tiene demanda de funciones lineales eso quiere decir que el precio va a venir dado P de Q por A menos B por Q donde A y B son dos parámetros positivos y fijos y ese Q va a corresponder en el mercado a todo lo que envíen todas las coaliciones posibles entonces para calcular ese pi estrella esencialmente vamos a plantear un problema de optimización muy simple que es un problema del estilo de mejor respuesta y por lo tanto tenemos que resolver muchos problemas de optimización o plantear muchos problemas de optimización en el cual para cada partición L y para cada coalición dentro de esa partición tenemos que resolver la mejor respuesta y la idea lo que intenta modelar este problema es decir suponiendo que yo sé lo que hace el resto por lo tanto lo que hace el resto es un parámetro digamos para este para este modelo que es lo mejor que yo puedo hacer para responder a cómo se está organizando y para para plantear este problema de mejor respuesta hay ciertos parámetros más o menos típicos están los costos de transporte de una planta y de una empresa acá a un mercado jota tenemos capacidades eventualmente que se podrían considerar y costo de producción que por ahora lo asumimos igual para todos es decir cuánto cuesta tener una unidad de producto aquí estamos asumiendo que tenemos un único producto y que todas las empresas producen este mismo producto y finalmente tenemos una gran variable en realidad son tres que aparecen acá pero es una que es la relevante que son los flux es decir cuánto se mueve desde cada planta a cada mercado para cada cliente entonces acá está nuestro problema de mejor respuesta esencialmente es un problema en el cual yo para cada mercado acá voy a sumar para todos los mercados porque obviamente una coalición puede vender en varios mercados y eso te va a llevar a distintos utilidades por mercado donde cuánto voy a ganar yo por mercado va a ser el precio ¿cierto? que depende de QJ y eso es interesante porque depende no solamente de lo que haga él sino de lo que haga el resto porque si el resto envía más a ese mercado el precio disminuye sumado lo que yo estoy enviando menos los costos tanto de producción como de tránsito y luego las restricciones no tienen demasiada digamos dificultad eventualmente podríamos agregar aquí una restricción de capacidad pero esencialmente tenemos un problema de mejor respuesta donde yo estoy intentando suponiendo o teniendo como parámetro lo que hace el resto ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo con mi coalición? entonces la pregunta es tenemos bueno para cada para cada coalición que pertenece a cada partición tenemos este planteamiento de problema el tema es que ¿cómo lo resolvemos? porque yo no puedo para un L fijo y un S fijo no puedo resolver directamente el problema de optimización porque depende de lo que haga el resto entonces la estrategia es plantear un juego del estilo Urnó Nach donde vamos a obtener un equilibrio que es la idea de tener un equilibrio paralelo y estos juegos de equilibrio esencialmente lo que intentan hacer o la estrategia de resolución va a ser plantear condiciones de optimalidad para cada uno o para cada uno de estos modelos S, PL y resolverlos de manera paralela entonces tenemos para cada uno de ellos una condición de KKT de optimalidad y con eso tratar de resolver el sistema y obtener estos Q estrella que es resolución de este equilibrio entonces a partir de eso en el artículo entramos a algunos resultados teóricos en la cual nos permite obtener el equilibrio en función de otro parámetro y este teorema que está acá no voy a entrar en detalle esencialmente es eso nos permite resolviendo las ecuaciones de KKT y despejando algunas cosas definir cuáles son los el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver para poder alcanzar el equilibrio finalmente para resolver el equilibrio uno resuelve un sistema de ecuaciones que en realidad proviene de la solución KKT de el K1 de estos problemas de optimización entonces bueno supongamos que resolvemos estos problemas de equilibrio y tenemos los pi es decir tenemos acá cuánto gana la coalición S si es que se forma y luego viene la pregunta de bueno cuál es la mejor estructura coalicional o cuál es la más probable que se forme o cuál nos convendría que se formara dependiendo de cuál es el interés que estamos defendiendo y aquí viene un poco la pregunta que hacía Alejandro bueno cuál es la mejor coalición va a depender de qué es lo que queremos si lo vemos desde un punto de vista netamente de utilidad privada nosotros podríamos definir y de hecho definimos una de esas características como la utilidad privada de una coalición como la suma de estos pi es decir solamente veo esta utilidad privada y puedo considerar por ejemplo que tengo como una especie de gremio que se va a encargar de generar o este sería como el dueño del cartel en las palabras de Alejandro que se va a encargar de escoger a los partners de modo de que se genere la mayor ganancia y luego eventualmente hacer la repartija que conoce pero hay otras medidas que pueden tener que ver con el lado digamos social o defender un poco los intereses de los clientes y uno de ellos es el excedente del consumidor entonces el excedente del consumidor puede representar por tanto cuánto es lo que está percibiendo un consumidor en cada uno de los mercados y luego en cada uno de ellos entonces hay ciertas ecuaciones que uno puede obtener para el excedente del consumidor para el caso en el que tenemos demandas lineales y con competencia por no y esta es una fórmula como digamos como bien conocida y luego a partir de eso uno puede definir el bienestar social el social welfare como la suma de la utilidad privada y el excedente del consumidor es decir el beneficio de la empresa el beneficio de los consumidores y la suma de esas dos cosas vendría siendo como el beneficio social entonces uno se podría preguntar bueno supongamos por un momento que no tenemos problemas y queremos ponernos desde el lado de las empresas en ese caso visto desde el lado de las empresas nosotros querríamos resolver algo como este es decir vamos a definir una serie de variables binarias en las cuales lo que nosotros queremos es encontrar una partición que haga que la suma de las utilidades de equilibrio de esa partición o la utilidad privada digamos se maximiza pero alguien podría decir no sabe que yo lo puedo estar pensando como un órgano estatal cierto y a mí lo que me va a interesar más que lo privado es la suma de lo privado con el consumidor bueno y eventualmente uno también podría agregar un tercero que sea exclusivamente los consumidores entonces tenemos o los consumidores o el sector privado o la suma de las entonces luego viene la pregunta de bueno estas son mis funciones objetivos de lo que yo quiero resolver y cuáles podrían ser mis restricciones y con respecto a las restricciones nosotros probamos distintas combinaciones de ideas que están detrás de la idea de estabilidad entonces acá tenemos un F0 que esencialmente te dice mira no tengo ninguna condición en realidad la única condición que tengo es que tengo que escoger solo una partición acá tengo por ejemplo un F1 en el cual digo bueno tengo que escoger una sola partición pero además voy a exigir y aquí como que me pongo del lado de la utilidad privada bueno que la utilidad privada de estas estructuras coalicionales sea mejor que lo que harían por separado el P0 corresponde a la partición por separado todo separado y del mismo modo agregamos dos restricciones más que tienen asociada la idea de estabilidad es decir de no romper coaliciones que son el F2 entonces aquí entramos de lleno en los temas de antitrust hay algunos países que van a permitir digamos que se generen estos merge o estas digamos colaboraciones solamente si es que los consumidores no se ven afectados ¿cierto? aquí tenemos el caso de Australia la Unión Europea y de algunos otros países que eso que significa que los consumidores no se vean afectados eso quiere decir que en realidad el precio no puede subir ¿cierto? el precio que se ve en los mercados lo que es equivalente a que es la ecuación que tenemos aquí abajo que en realidad el consumer surplus no puede subir entonces una condición que podríamos agregar al modelo anterior aparte de las condiciones de estabilidad es mira el consumer surplus no puede subir hay algunos otros países que son un poquito más flexibles y que dicen mira ¿saben qué? podría eventualmente subir empeorar subir los precios si es que se genera alguna eficiencia operacional que permita a las empresas luego poder resolver esa ineficiencia o ese daño que le están haciendo los consumidores con potenciales compensaciones entonces planteamos dos opciones de restricciones asociadas a antitrust regulation que es la consumer surplus constraint es decir el consumer surplus no puede subir o el social welfare no puede subir no puede empeorar y en ese sentido estamos tratando de captar las dos digamos grandes políticas que tienen los grupos de países para poder determinar si es que se aceptan este tipo de cosas entonces ahora para fijar ideas hemos hablado harto veamos un ejemplo ilustrativo entonces supongamos que tenemos un ejemplo con tres firmas K1 K2 y K3 y que tenemos solamente dos mercados tenemos los parámetros 30 y 5 de la función de demanda recuerden que esa era del estilo lineal ¿cierto? y C que corresponde al costo de producción entonces como dijimos antes en este caso el número de Bell es 5 es decir tenemos 5 potenciales particiones donde tenemos dos extremos que es todos por separado o todos juntos y algunas cosas intermedias y vamos a suponer que tenemos una estructura geográfica de esta forma entonces tenemos K1 K2 K3 tenemos estos mercados que están acá y tenemos un cierto parámetro D que nos permite alargar esto o achicar entonces lo que hacemos a continuación es resolver y acá están los dibujos resolver los distintos pi de equilibrio para todas las opciones entonces resolvemos en paralelo calculamos con eso los precios las cantidades y con los precios las cantidades podemos calcular las utilidades dentro de los distintos casos entonces algunas de las cosas como interesantes que vemos por ejemplo si está todo está todo separado entonces todos van a enviar van a participar de ambos mercados ¿cierto? y en el caso en el que tengo una sola coalición grande entonces ocurre algo que también es razonable y es que como en realidad todo esto pertenece a una única empresa yo voy a escoger y estoy asumiendo aquí que no tengo capacidad en este caso entonces voy a asumir y lo que te dice el modelo es que voy a entregar al mercado desde el lugar más cerca entonces este J1 va a ser satisfecho por este K1 y obviamente lo que ocurre es que si ven los precios entre el P0 y el P4 pasa algo que también es bien natural de la teoría económica es que si tengo más oferentes el precio es más bajo que si tengo menos oferentes porque en este caso se podría ver como que tengo un solo oferente que en realidad tiene tres plantas de producción entonces resolvemos estos problemas de optimización este problema de optimización con distintos sets de estabilidad y con distintas combinaciones de anti-prose regulation concept ¿y qué es lo que obtenemos? entonces por ejemplo ¿todavía no te mete al problema de cómo distribuye internamente en la coalición? ¿eso no está dando lo a un poco? efectivamente no 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 nos metemos directamente hay uno hay una sección que da algunas luces con respecto a eso pero esencialmente estamos como asumiendo que si hay la cantidad suficiente de plata sobre la mesa tiene que haber una manera de poder resolverlo pero efectivamente no estamos atacando ese problema de cost allocation en este país estamos más bien viendo el otro problema clásico que es de formación de coaliciones es decir definir qué coaliciones se forman entonces tenemos digamos resolvemos en este ejemplo ilustrativo para distintos valores de D aquí tenemos por ejemplo con D igual 2 y distintas funciones entonces bueno qué es lo que interesante que encontramos bueno si estamos tratando de maximizar el social welfare cierto entonces en ese caso la solución termina siendo algo que es intermedio y eso es algo que es bastante interesante y es bastante novedoso dentro de los resultados que uno podría pillar a partir de esto es decir que es posible generar una solución intermedia que no sea ni todos por separado ni todos juntos en las cuales se generaran las suficientes sinergias desde un punto de vista espacial y se generaron las eficiencias logísticas suficientes como para que la plata total arriba de la mesa sea mayor que la que había antes entonces efectivamente por ejemplo si uno compara el P3 con el P0 el precio aumentó cierto por lo tanto están peor los consumidores pero la plata total lo que generaron las empresas de un punto de vista de la eficiencia de eso les permite compensar a los consumidores de modo de que ellos queden igual o igual que lo que igual o mejor que lo que estaban antes entonces la gracia de esto es que y algo que es interesante de este modelo es que logramos encontrar una solución en el cual hay una manera en que todos estén mejor después viene el problema siguiente que no es para nada trivial es decir bueno cómo hacemos estas compensaciones pero eventualmente demostramos que existe una solución de win-win entre los consumidores y las empresas a través de estas sinergias que se generan por eficiencia operacional es decir la eficiencia operacional está generando una situación en la que hay más plata sobre la mesa este modelo bajo un supuesto en que no hay eficiencias operacionales sino que solamente tú podrías generar manejo de los precios con las coaliciones ¿te dio algún resultado con eso? ¿y cómo podrías movilizar los precios con las coaliciones? en el fondo suponiendo que el costo de transporte es fijo exacto el costo de transporte es fijo y lo único que tú puedes yo estoy pensando más que nada por ejemplo en el cartel del petróleo en que su objeto es solamente mantener el precio elevado claro en ese caso suponiendo que tenemos un esquema en el que el costo es fijo de transporte la solución que saldría sin lugar a duda es que lo que le conviene digamos a la empresa es estar todo 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 junto eso es lo que le conviene a la empresa lo que le conviene a los clientes es estar todos separados y la solución en términos sociales es mejor que estén todos separados entonces en ese caso es decir y eso es buena tu contación Alejandro porque finalmente lo que hace posible que se genere esta sinergia es que existe eficiencia operacional si no existiese esa eficiencia operacional y es decir estamos considerando el costo de transporte fijo para todas las empresas y para todos en realidad no se puede generar esta sinergia que estamos planteando exacto no hay un beneficio de unirlo no hay un beneficio para la sociedad de unirlo exacto exacto claro y en esta tabla 2 entonces resolvemos el otro problema que es el de la utilidad privada digamos y acá probamos distintas consideraciones digamos por ejemplo si nos ponemos exigente que es ¿se acuerdan? con surplus constraint es decir nos ponemos exigente los precios no pueden subir si se fijan bien en todos estos que tiene CS la solución siempre es que todos por separado es decir si alguien nos obliga a que los precios no puedan subir entonces esta colaboración no se puede llevar a cabo por lo menos con este ejemplo ilustrativo y con todos los ejemplos que nosotros logramos hacer siempre ocurría lo mismo es decir si alguien se pone exigente si mira los precios no pueden subir lo mismo que hagas compensaciones entonces no no es factible hacer y lo interesante es que si tú agregas el social welfare y nuevamente eres un poquito más decir mira puedes generar estas compensaciones llega a este a esta solución intermedia P3 que te permite tener digamos colaboración y ahí igual me encuentro interesante eso porque uno pensaría supongo que generar una coalición te permite bajar a la mitad tus costos si si yo tengo la mitad de costos yo podría bajar los precios y vender más y ser más y ganar entre comillas más eso se daría la intuición entonces es como como interesante que nunca es factible mejorar el consumer surplus con una coalición claro si en el fondo aquí por lo menos yo intenté demostrar eso con este setting porque como en todos los experimentos computacionales me daba eso dije bueno quizás hay un resultado general no lo logré demostrar yo creo que quizás hay espacio para intentar hacerlo con este setting estoy 95% seguro de que es cierto pero pero quizás no es que a lo mejor es entendible porque si tú puedes hacer coaliciones de repente tú vas a tener más un comportamiento monopólico el comportamiento monopólico cierto el consumer surplus es menor en el lugar exacto sí entonces habría que ver si es que se puede demostrar pero pero si tú no te pones tan estricto y dicen ok suben los precios pero me los compensas para que ellos estén iguales y ahí entonces te dejo colaborar esto está demostrando que es fácil ya bueno el paper tiene otras cosas pero para efectos de esta presentación me los salté pero puedo comentarles brevemente que otras cosas tiene el paper por si están interesados o quieren verlo está este tema de plantear un modelo en el cual incluyamos esta manera de repartirse los costos pero más que allá de escoger un método que sea justo que una de las cosas que uno busca en los métodos de repartirse costos tiene que ver con factibilidad en el fondo de que se pueda planteamos un modelo de eso y también atacamos un tema que tiene que ver un poco con la resolución y tiene la parte un poquito más de operations research y es como cómo resolver esto de manera eficiente y además hacemos un caso de estudio con datos reales justamente de estas forestales de Suecia que es este paper de Frisk que tal del año 2010 y obtenemos resultados con respecto a esos datos reales entonces a modo de conclusión en este artículo introdujimos por primera vez competencia a la CURNO para un problema que ya es relativamente clásico en la literatura que es la colaboración en transporte en un sentido de logística colaborativa entonces introducir este modelo de competición es gran parte de la novedad de este trabajo entonces al hacer ese cambio que parece un cambio menor un cambio naiv cambia todo el setting de lo que había antes de hecho desde un punto de vista de teoría de juego el tipo de juego se cambia de nombre cuando tú no tienes externalidades es decir que el costo de una coalición no te afecta al resto es un típico juego que se llama Characteristic Function Game cuando tú tienes que lo que hace una coalición afecta al resto ese tipo de juego se llama Partition Function Game que es el mundo en el que estamos entonces te cambia completamente el setting agregar esta competencia entonces con eso la utilidad de cada coalición que depende de lo que hace el resto se computa a través de un equilibrio tipo Cournot-Nach y luego lo que proponemos es distintos modelos de estructura coalicional para poder determinar cuál es la más probable o la mejor estructura coalicional considerando como funciones objetivos ya sea aumentar el Private Utility o aumentar el Social Welfare sujeto a dos tipos de restricciones restricciones asociadas a la estabilidad es decir que no existen incentivos a romper las coaliciones y con dos definiciones bien concretas de Anti-Trust Regulation y como dije antes hicimos varios experimentos computacionales a través de este ejemplo ilustrativo que lo que buscaba era mostrar un poco qué es lo que estaba ocurriendo y con datos reales basados en datos de Suecia los findings cuáles son los principales findings encontramos algunas estructuras coalicionales en las cuales estamos en un caso intermedio y eso era algo que no era para nada obvio es decir podría ser que nosotros antes de partir la investigación podía ser de que en realidad hacer todo esto nos llevara a coaliciones que sea novia o la gran coalición que es el Private Utility o todos por separado que sería el lado de los consumidores entonces encontramos algunas intermedias bien interesantes que te permitan generar plata y generar una estrategia tipo win-win y a diferencia de lo que ha dicho la literatura hasta ahora en las cuales decían mira fíjate que armar coaliciones es beneficioso y por lo tanto mientras más players es mejor porque hay más savings lo que demostramos acá es que en este caso formar coaliciones es difícil de hecho en el caso de Suecia teníamos un ejemplo con siete firmas y la mayoría de los casos en los cuales logramos salir de la situación de todos por separado eran con coaliciones más bien chicas en las cuales tenías dos o tres participantes a lo más y eso es como bien notable porque es bien distinto a lo que ha dicho otra literatura previa en las cuales he dicho mira en realidad esta colaboración es buena porque yo resuelvo mi problema de optimización y al resolver el problema de optimización obviamente el que todos sean por separado es un problema factible para la gran coalición es decir para todos juntos entonces voy a estar siempre mejor y puedo estar bastante mejor como en la segunda slide que yo les mostré donde doy este ejemplo y ahí obviamente si alguien hubiese calculado los savings para ese caso hubiese sido mucha mucha plata que se genera si le agregamos esta 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 competición ya el resultado es menos obvio y lo que pillamos es que en realidad las coaliciones que se forman tienen un tamaño que es mucho mucho con respecto a investigaciones futuras pensamos en su minuto que quizás podríamos hablar de otro tipo de competencia algunas cosas del estilo líder seguidor entonces quizás podríamos decir mira no son todas las firmas iguales quizás hay algunas firmas que es más grande y por lo tanto más que asumir un Cournot podemos considerar como los Stackelberg Games en el que hay una líder y otras como seguidora que te generan otro tipo de competencia podríamos por ejemplo pensar en economías de escala es decir fíjate porque ahora en realidad ese costo C ¿se acuerdan? el costo de producción ese costo estaba fijo y era independiente de la cantidad producida entonces alguien podría decir mira ese costo en realidad podría ir disminuyendo a medida que yo produzco más porque genero economías de escala y algunas otras cosas que podrían ser más de policy o poner algunos modelos que en el fondo bueno una vez que genero estas coaliciones que maximizan el social welfare bueno como compenso a los a los a los players y como compenso también a los consumidores de modo que todos estén a lo menos igual o mejor que lo que había antes de modo que esto digamos podría eventualmente implementarse de un cierto modo eso es muchas gracias a todos por su atención y si tienen alguna pregunta algún comentario obviamente hola Franco hola consulta por acá Daniel Fernández egresado del magister de ingeniería de un charla ya por el 2008 hola Daniel una consulta Franco mira gracias por la por la charla bueno en mi experiencia he trabajado en el tema operacional y logístico y me gusta este tipo de 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 materia y por lo cual también uno lo ve en la práctica que algunas cosas que se pueden escapar de la de la investigación que hiciste se pueden amarrar o precisar ajustar mediante los los contratos digamos contratos en el cual se fije digamos eh que si uno forma distintos grupos de coaliciones eh se pueden llegar a mejores tarifas eh como bien señalada tener mejores compensaciones para los clientes finales eh ustedes lo abordaron también el tema de de que lo que se escapa se podría digamos regular a través de algunas cláusulas contractuales o o honestamente este netamente fue enfocado al tema de eficiencia operacional eh interesante la pregunta gracias Daniel eh no aquí no no nos metimos en el tema de los contratos eh asumimos esencialmente que que la potencialidad del contrato se podía hacer digamos siempre que flotara desde un punto de vista ya sea de eficiencia operacional de eh estabilidad y de anti-trust regulation eh la idea de ver bien cómo podíamos formar estos contratos de modo que eh se pudiese mantener esto no no está incorporado acá quizás algo parecido estamos como considerando en un artículo que estamos investigando ahora en el cual tenemos como juego eh consecutivo en el que asumimos que eh podría uno eventualmente irse eh a otra coalición y eso te va a cambiar digamos por ejemplo costos de transacción eh el tema de los costos de transacción tampoco está incorporado acá lo incorporamos en un artículo que está en tercera revisión en el Journal of Operational Research Society eh que Alejandro lo vio en la presentación que hice yo en Italia en Boloña que es como con modelos de colaboración en vino eh y en ese caso en particular incorporamos esta idea como de de costos de transacción que podrían eventualmente estar incorporados también digamos en en un contrato porque acá fíjate que en este modelo eh eh no hay costos por eh tener coaliciones más grandes y uno podría decir que las coaliciones más grandes en realidad puede que sea más eficiente desde un punto de vista de transporte pero tienes que coordinar todo eso y eso tiene un costo y eso podría eventualmente negociarse de alguna forma en el contrato y lo otro digamos viendo el mismo tema que se podría digamos mejorar ajustar eh contemplaron o está fuera de la investigación involucrar acá otra parte interesada que es el Estado en tema de meterle subsidio digamos a este problema eh efectivamente de hecho cuando tú miras un poco los lugares en los cuales hay mayor potencialidad este tipo de cosas en general en general el Estado juega un rol importante eh en Europa por ejemplo hay varias políticas que promueven este tipo de prácticas quizás no a un nivel de producción pero a un nivel de transporte es decir eh si yo tengo distintos eh productores y y tengo que hacer resolver un problema eh de transporte entonces eso tiene beneficio no solo para las empresas sino en términos ambientales porque si yo disminuyo la cantidad de kilómetros recorridos disminuyo las emisiones y eso hace bien para el medio ambiente entonces esa idea de subsidio está presente y ya hay aplicaciones en 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 Estados Unidos poco pero más en Europa en las cuales el Estado está diciendo mira eh si ustedes forman esta 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 colaboración horizontal y logran disminuir la cantidad de kilómetros o tienen camiones que van más llenos por tanto vamos a ponerle un subsidio de modo de potenciar esa colaboración ok ya gracias Franco esa era mi consulta no gracias yo tengo una duda no sé si me escucha escucho si si puede hablar fuerte bacán ya si bueno primero que nada muy buena presentación mi duda es si dado que por el tema de practiciones que crecen demasiado la cantidad de plantas ¿hasta qué punto ya se vuelve incartable computacionalmente el problema el problema crece no con las plantas sino con los jugadores de hecho por ejemplo si tú tienes dos jugadores y es buena tu pregunta porque son análisis que nosotros hicimos justamente desde un punto de vista más de resolución el issue no son las plantas es decir tú podrías tener tres players con cien plantas y eso no va a ser un problema porque en realidad lo que tú estás haciendo ahí es un problema un problema de Hitchcock que no tiene demasiada dificultad y luego la parte difícil tiene que ver con la enumeración de las distintas potenciales y el número de rotas comienza a crecer con el número de players entonces respondiendo a tu pregunta los análisis computacionales nosotros logramos resolver instancias hasta un máximo de 10 o 11 players luego de eso 12 para arriba 13 son demasiadas las combinaciones posibles de particiones y se vuelve irresoluble por lo menos con las técnicas que teníamos nosotros que esencialmente no eran demasiado sofisticadas la idea original era incluso por enumeración tú tenías todas las particiones calculadas todas las coaliciones y escogías la que te diera mejor luego hicimos algo un poquito más inteligente con algunas cosas heurísticas basadas en ciertas propiedades que tienen la estructura de esto pero aún así con la heurística y todo podemos llegar a 10 11 pero más allá de eso por lo menos por lo que probamos nosotros perfecto muchas gracias super muchas gracias Franco muchas gracias Franco por tu tiempo por todo te pasaste oye super entretenido y agradecerte profundamente tu tiempo y todo invitarlos a una nueva versión de nuestro seminario así que gracias Franco y el video va a quedar disponible ahí en nuestro canal así que que estés muy bien y te felicito excelente trabajo muchas gracias Alejandro y a todos los que estuvieron aquí escuchando después me mandas el link para tenerlo absolutamente vale gracias un abrazo chao chao un abrazo un abrazo